NEXA FM NEXA Continuamos en NEXA en la Marina a través del 88.2 a través de NEXAFM.com y por supuesto a través de nuestro canal de Twitch .tv barra NEXAFM y ahí me ves claro que sí como todos los martes martes y un martes no con bueno no me gusta maestro cervecero con don Miguel Huerga bienvenido una vez más estimado hola que tal buenas tardes que tal tú bien bien todo bien que tal la semana santa bien se ha dado bien la semana santa se ha dado bien si ha habido ambientillo si movimiento turistas si madrileños extranjeros se ha habido un poco de todo ah si mucha gente de madrid que te visitó más ahí en Baixa Brubin tengo un mix de todo pero ahora en semana santa vienen más españoles más españoles no más españoles si la semana santa es española bien bien eso es bueno o sea vienes contento porque hubo trabajo bien se ha trabajado estoy cansado pero pero bien es lo que hay que hacer lo normal ¿no? después de estar un tiempito allí que tal después de la tempestad pues ahora parece que todo vuelve a su sitio ah que buena noticia que buena noticia y el albir petado ¿eh? hasta arriba el albir hasta arriba ha estado impresionante para entrar ya nada más para entrar pues claro están acomodando ahí en la se supone que va a ser una rotonda ahora y que se agradece yo no sé si tú que haces vida allí si lo agradeces yo lo agradezco desde desde el usuario que va eventualmente al albir para mí la rotonda que realmente ayudó un montón fue esa que hicieron donde el donde el trinquete si la siguiente que hay que hicieron que unieron con la con la rotonda de entrada al faz al faz del pico esa descongestionó un montón ¿sí? esa ha unido muy bien bueno descongestionó el tráfico la gente puede ir por otro lado claro hay una alternativa que antes no tenían sin duda alguna y eso favorece mucho a que la gente al turista se acerque al albir se acerque a a tu local entre otros por supuesto a en el tuyo a tomar de la mejor cerveza y hoy nos traes doblete hoy tenemos dos cervecitas que son un poco lo opuesto una es una Helles que es un tipo de lager del sur de Alemania y la otra es una Porter que es más oscurita más parecida el origen es común con la Stout con la Guinness pero luego se separan un poquito ¿pero es irlandesa también? el estilo es inglés estas dos son finlandesas ¡ah! amigo de Finlandia mira que tal yo creo que nunca he tomado alguna cerveza finlandesa es que tengo una pequeña conexión con Finlandia y por eso tengo algunas ¿sí? sí mi mujer es finlandesa sí, sí, ya lo sé por eso claro tiras para la terreta pero la terreta no lo bueno que ya hemos hablado con estos estilos nuevos puedes tener buenas cervezas en cualquier sitio no le faltan a Isla Alemania no le faltan a Inglaterra no le faltan a Isla Velocica en cualquier lado tienes cervezas buenas es que esa es la ventaja se ha democratizado iba a decir justamente esa palabra la democratización de los conocimientos y también el abaratamiento de los costes y la tecnología que también ha avanzado en ese sentido que permite a pequeños empresarios como tú tener su espacio su local producir tu propia cerveza a pesar que son pocos litros pero algunos que quizás tengan un poquito más de capacidad incluso hasta exportarla ¿no? sí las barreras de entrada ahora en este mundo son bastante pequeñas antes la inversión podría ser mucho más grande en un equipo ahora por no demasiado dinero no demasiado dinero depende del bolsillo claro depende exacto pero la barrera de entrada no es muy grande si tú quieres montar una fábrica industrial de cerámica te gastas 10 millones de euros claro con 100.000 euros puedes tener una fabricita pequeñita apañadita de cerveza ah mira la barrera de entrada se ha estrechado eso que podemos ha bajado un poquito la barrera de entrada bien estoy más metido en el mundo del café y ahí más o menos tengo los números claros sí pero me imagino que en el café será lo mismo antes necesitarías unos tostadores el tema es el tostador que era lo que había y ahora seguro que hay tostadores pequeñitos que te los puedes permitir con una pequeña inversión puedes sobremitir pero seguro no conozco nada del mundo del café estoy hablando con Patricio de hecho tengo una entrevista ahí que ya le emitiremos mañana justamente porque como ahora está en la Rioja y está tostando le preguntaba yo de máquinas de tueste 3-5 kilos y me dice no mira ahora están saliendo otra una gama nueva más económica que van bastante bien de hecho la están probando ellos allí y es eso que no requieres una inversión tan elevada como hace sin ir muy lejos una década sino que ahora tienes acceso a eso pero claro una cosa es tener los equipos porque puedes tener dinero y comprarlos aquí pero la otra es tener la experticia el conocimiento el conocimiento para hacerlo y allí hay que tirar mucho café y en tu caso hay que tirar mucho lúpulo hay que tirar mucho lúpulo mucha malta mucha agua que son costes también al final es coste la materia prima es un coste y el tiempo es otro coste exactamente es una inversión claro y además es tu pasión en este caso correcto así es vamos entonces con la primera de las dos una lager una lager es un estilo de lager del sur de alemania de la zona de baviera que empezaron a desarrollar esta cerveza para competir un poquito con las pizners checas con las piz checas esta es un poquito más suavecita menos amarga es muy clarita las para hacerte una idea mira si es súper clara de las cervezas así tipo lager si tomas una una Amstel es más tostadita que esta si te tomas la Mao es un poquito más clara esta es más clarita o sea esto para estos días semanas santísticos de mucho sol y tal venía perfecta esto es el refresquito esto es el refresquito cerveza si es si huele un poquito al úpulo pero muy poquito tradicional normal tradicional de lo que comercialmente conocemos esta esta es un poquito más turbia que las normales esta no está filtrada si pero esta rica fresquita de terracita suave muy poco amarga sabe un poquito a malta con tu patatita pero no mucho si si esta es muy rica esta bien pero pregunto a ti como empresario te conviene traer esto sabiendo que en el mercado hay algunas parecidas porque esta rica esta bien pero no las las lagas artesanas es complicado venderlas porque las si no ustedes te gusten más o menos saben hacer las cosas y pagar el extra por una artesana si te puede gustar más apoyar empresas pequeñas pero comercialmente no es demasiado rentable pero la terreta te irá de este es un estilo que yo en mi bar este estilo lo tengo industrial lo tienes industrial lo tienes industrial pero esta si la consiguen esta es la última que me quedaba me traigo la última mala suerte me la tomé yo si si esta fresquita esta rica pero claro diferente a la línea que veníamos trabajando de ipas de triples de tal ya esta si esta es un esto es un refresco si 5 grados poco amargor y para refrescarte eso es pero esta bien esta bien bueno finlandesa mira la siguiente también es finlandesa ajá pero hoy nos vamos al norte bien no he ido a Finlandia espectacular pues tienes que ir pero en verano en verano en verano lo que pasa es que mi esposa quiere ella ella fue a la ponia y todo el cuento y queremos llevar a nuestras hijas a la casa de papá noel y los renos y todo el cuento pero bueno el frío si en invierno es muy bonito todo blanquito muy bonito pero salir a la calle con menos 30 grados a pasear no es muy agradable no debe ser tan divertido no si muy bonito de postal pero para hacer turismo mejor en verano pero claro en verano todo ese hielo se ha descongelado entonces las es todo verde hay todo verde en verano y las cataratas espectacular Finlandia es plano tienes lagos tienes todos los lagos del mundo si te vas a a Suecia a Noruega ahí sí que tienes montañitas Finlandia es muy plano es muy plano pero tienen la mejor educación si eso dicen no lo sé bueno pero si bueno luego tienen cosas curiosas que ahí en en el colegio te enseñan a fregar los platos te enseñan a hacer la colada cosas que aquí no te enseñan no ni en Venezuela te digo yo que tampoco lo enseño de hecho mi esposa se burla de mí porque cuando llegamos acá la lavadora yo no conocí el sistema me parecía súper raro y una vez eché el detergente y el suavizante cambiado bueno y ella me lo saca acá que voy a hacer yo no soy manitas pero para nada soy el más torpe de los torpes esa parte de la masculinidad yo no la tengo entonces bueno siempre que cuando me va a decir me quiere chalequear me quiere echar broma me saca eso de la lavadora porque sí sí pero hay que ir a no he ido a esos países nórdicos quiero ir a los tres bueno cuatro quiero meter a Dinamarca también Noruega, Suecia Finlandia, Dinamarca hay que ir este verano sí el problema es que no son tan baratos como España esto esto que aquí te puede costar en un bar cuatro euros una cosa así ahí igual te costa ocho esta cerveza te cuesta allí ocho euros en un bar sí en la tienda igual te cuesta cuatro y en el bar ocho y aquí en la tienda te gusta dos y en el bar cuatro exacto ya claro pero el sueldo mínimo ahí son no sé cuánto y no tienen sueldo mínimo ah no hay mínimo no es lo mínimo por ley como aquí la cosa es que los los sindicatos son un poquito más fuertes que aquí pero bueno y negocian mejor mal no ganan no 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 viven mal el nivel de vida está bien el estado de bienestar por eso ahí está que explotamos ahí está y esta sí es una oscurita esta es una porter eh tradicionalmente en el origen la se usaba la palabra porter tanto para este estilo como para las stouts eran porters todas vale esta los la empezaron a exportar la baltic porter la zona de los bálticos que tenía un poquito más de alcohol y luego empezaron ellos mismos a hacerla la han intentado adaptar un poco con en vez de usar levadura de ale que usaban las stouts con levadura de lager o con levadura de ale pero con la temperatura más baja para que deje menos sabores la levadura vale y además es súper curioso como abre la esta es una unas latas que he visto mucho por escandinavia que se abre todo toda la parte de arriba y las puedes usar como vaso exacto exactamente muy curioso esa está muy bien bueno esta sí debe tener más graditos ¿no? más esta tiene un poquito más son 6 con 6 con algo 6 con 3 fat lizard blacktop porter si en nariz ya son son tonos tostados torrefacto cafés el tueste y algo caramelizado también me parece si son maltas muy tostadas que dejan muchos azúcares caramelizados y eso se va luego a la cerveza si si vamos a probar esto y además tiene bastante presencia de para mí estos son son tipo estados pero más ligeras los estados son más densas estas suelen ser más ligeras oye sí claro iba pensando yo en la en la guinness la guinness es más densa más te llena más la boca los sabores son parecidos pero es más ligera sí bastante más ligeras sí sí te esperabas ese ese shot de que cuando te tomas la guinness pues en boca llena bastante estas cervezas negras con postres de chocolate van estupendo tú es un un bombón de chocolate con esto y marida genial teníamos unas galletitas pero yo ya no las comimos de chocolate que no dejaron y además tiene un retrobusto bastante bastante tueste te deja ese sabor sí a maltas tostadas a cereal tostado lo que uno aprende yo claro yo he aprendido un poquito más con el tema del café pero todo esto de retrobustos tal retronasal es que nada y ahora he ido aprendiendo con el café y ahora está contigo cómo vas diferenciando las cosas cómo distingues que es un tema de práctica es práctica no es general general conocimientos y asociar esto me sabe como aquello correcto ir a cuando vas al mercado al supermercado hueles cosas esto me recuerda al clavo esto me recuerda a la nuez esto pero tienes que generar esa base de datos esa memoria sensorial un poquito más que está más grande no sé si Paula va a probar ¿quieres un poquito? está concentrada ¿segura? ¿no te gustan mis cervezas? ¿te caigo mal? ve pero si tiene porque así hay café ¿no? toma prueba la otra prueba la otra esa es bastante ligerita está bien esa está uh espera que se me activa la música ahí bueno es un temazo pero lo paramos mejor ahí está ¿ves que está está rica? está muy bien está buena porque tiene poco sabor sabe poco a cerveza eso me lo dice mucha gente dame una cerveza pero que no sepa mucho a cerveza pero eso no lo entiendo yo tampoco tómate otra cosa claro a ver con todos mis respetos el café es cafeinado es que eso no es café perdóname no es café yo quiero una hamburguesa que no sepa carne que sepa perro caliente a hot dog no claro es un perrito caliente si quieres un perrito caliente come un perrito caliente claro si quieres algo que sepa zumo pues bueno pues tómate un zumo si no quieres que tenga nada de amargor exactamente no te tomes una cerveza porque algún nivel de amargor va a tener claro siempre siempre pero el otro día conversaba yo con con mis hermanas mi sobrina justamente le comenté las que trajiste que no eran a frutas sino con frutas y quedaron sorprendidas de hecho le dije que fueron creo que no fueron porque estaban trabajando como gran parte de la gente de nuestra comarca aprovechando el boom turístico de este fin bueno de toda esta semana santa pero quedaron en ir y yo le dije que me avisaron por eso no te dije nada creo que me avisaron porque a mi sobrino le llamó mucho la atención esa especialmente la primera porque después le dije que viera que ver el video la primera de las dos afrutadas no la de la botella grande sino la otra no recuerdo cual fue la otra ahora lo vemos y le digo cual es pero le llamó bastante la atención es que es muy distinto a lo que te imaginas o a lo que el colectivo imaginario piensa que es en la gama de las ácidas la gama de las ácidas y esta está muy rica y ahora que empieza el calor las ácidas vienen bien a ver si la próxima me traigo un par de ácidas otra vez que ahora ya hace calorcito si si bueno mañana viene lluvia yo solo te digo pasa nada un par de días pero ya después ya la inercia ya no la quita nadie esa inercia no la quita nadie pero también es una una muestra de lo mucho que quiere la gente solecito playita vacaciones desconexión hemos tenido unas semanitas que han sido duras climáticamente y que venimos de dos años también muy duros si el año pasado se soltó un poco la mano pero todavía no no era muy libre y a ver a partir de mañana recordemos que mañana se suprime en teoría las mascarillas en espacios cerrados y a ver si hay repunte o no y tal ojalá que no que todo vaya bien y que podamos mantener yo porque soy anti mascarilla la uso porque hay que usarla porque es responsable pero me agobia a veces yo me doy cuenta que la gente cada día la usa menos aunque ya la han quitado hay sitios que sí que no te queda otra en el autobús en el centro comercial pero hay otros sitios que igual deberías llevarla y mucha gente ya no la lleva yo lo veo en el bar correcto en teoría deberían llevarla cuando no están consumiendo pero es una guerra dura correcto bueno pero si se sientan afuera en todo caso si fuera no hay problema y dentro de las que están sentados tampoco pero antes se la ponían para ir al baño ahora ya no se la ponen para ir al baño por ejemplo esos detalles ya cada vez bueno vamos a ver que nos quede el último esfuerzo yo sé que agobie ese y tal pero te vas allí te tomas tu cervecita yo creo que al final las mascarillas tienen que hacer como hacían los asiáticos antes de todo esto si tú estás enfermo te la pones claro y así no lo dispersas por ahí y ya está y si estás sano pues no pasa nada correcto eso es creo que deberíamos ir hacia eso pero ya veremos lo que hacemos vamos a ver que pasa esto es lo maravilloso de este espacio que hablamos de todo un poco no te vas a animar prueba no 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 está muy bien es mi trabajo tengo que ir a tu beso claro mi trabajo es que la gente se emborracha un poquito que disfrute de los placeres cuando después la gente después de estar un rato allí que mareo voy bueno he hecho bien el trabajo exacto te ha gustado lo que te da otro vas a ir bebiendo y he hecho bien el trabajo y siguen ahí pim pum pim y siguen ahí por curiosidad por promedios cuando la gente bebe más al principio cuando está sobria entre comillas o ya cuando tiene un poquitico de grados alcohólicos ya cuando ya tiene un poquito se suelta más bebe más rápido y si ya están animados y ya es automático claro al principio vas saboreando y luego llega un momento que ya es automático que lo que sea y otra y otra porque te voy a cerrar y otra y otra oye que y tú la que está fabricando se te da bien se te vendió estos días si me queda el último barril está a puntito de acabarse así que tendremos que hacer algún lote más tengo que ir un día bro tengo que ir un día y vende un día cuando elabore vende un día cuando elabore si 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 y ves que es todo limpiar amigo el 90% de la elaboración es limpiar ¿por qué? porque lo que son los pasos son bastante cortos es una hora de macerado más o menos una hora de hervido más o menos todo el proceso tarda unas 6 horas las otras 4 horas es limpiar acabas de manchar el macerador límpialo desinfecta limpiar mira que curioso o sea que si eres de estos que dejan los platos en el no no en esto no lo puedes hacer es imposible lo puedes hacer pero te va a infectar todo y es un desastre claro porque hay mucha delicadeza en ese sentido tienes que controlar todos esos parámetros hasta el momento que la cerveza empieza a fermentar bueno el mosto empieza a fermentar es muy delicado porque es un es un líquido lleno de azúcar y ahí van todas las bacterias el azúcar es comida ahí van todas las bacterias una vez que la levadura se hace fuerte ya expulsa todo lo demás vale pero hasta ese momento es delicado y estamos hablando en términos de tiempo de plazos cuando comienza ese proceso y ese cambio después del hervido enfrias todo y le pones la levadura en la temperatura que un poquito más alta de la fermentación y ahí dependiendo de lo sana que esté la levadura pues igual en una hora ya te empieza a fermentar o tarda unas horas más dependiendo como de sana esté esa levadura claro es que tienes que tener mucho ojo mucha experticia para saber el momento y dependiendo del perfil de cerveza que estés haciendo que quieras llegar al resultado también me imagino que los tiempos se pueden acortar o alargar la fermentación esto y lo otro si las fermentaciones de cervezas con un menor rato alcohólico en 4 o 5 días las puedes tener hechas y te haces una imperial 4 o 5 días las puedes tener fermentadas perdón no hechas fermentadas lo tienes que madurar ¿cuánto tiempo entonces tardas en hacer un par de semanas yo la que yo hago es un par de semanas para hacer los 60 litros en los que estabas tú dos semanas para 60 litros lo que yo hago es un día de elaboración un día de embarrilado el resto lo hace la levadura está ahí unos días trabajando yo no trabajo ellos están ahí yo controlo las temperaturas pero el que trabaja es otro claro la vidita los microbios es un empleado muy bueno que no se queja no pide que le pagues horas extra no pide vacaciones no pide días libres es un buen empleado claro porque quizás yo no no sabía que era tanto tiempo o sea tanto tiempo quiero decir que estás trabajando dos semanas pero que el proceso lleva tanto sí y eso eso son las seis las seis son un poco más cortas las laggers tardan bastante más y la SIPA y todo esto sí la SIPA es en dos tres semanas puedes tener listas las laggers como el proceso de laggering que es en frío mucho tiempo si lo haces bien tarda mucho más es más caro una lagger de producción que una que una ale ya por la energía que claro claro energía que requiere para enfriar más y tener el fermentador más tiempo bloqueado el madurador son más caras pero luego son las más baratas en el mercado claro o sea que el proceso de convertirse en cervecero artesanal en producir tu cerveza no es tan corto como yo pensaba yo pensaba que era un proceso quiero decir no es laborioso en el sentido de que no tienes que estar las tres semanas dos o tres semanas sino que estás ahí trabajando pero que eso que no puedes degustar eso que estás haciendo sino un tiempo después y claro si no quedó como querías pues son dos semanas o tres semanas que eso joda sí es un poco el problema de saber sobre todo cuando estás empezando que todavía no te va siempre bien es lento son tres semanas uff esto ha salido mal a ver ah sí este ha sido el problema hacerlo otra vez corrigiendo eso otras tres semanas o dos o cuatro dependiendo para ver el resultado final es ya mucho tiempo es tiempo claro es tiempo mira qué curiosidad claro por eso cuando pero es mucho más fácil que con el vino porque el vino tienes una oportunidad una vez al año exactamente y la siguiente oportunidad es el año siguiente exactamente sí el año ya está aquí lo puedes hacer cada dos semanas o cada tres semanas este sí lo cambio esto lo cambio y al cabo del año pues ha hecho unas cuantas veces sí bueno me quedo con el café claro es que claro hay café verde prácticamente uno de todo el año dependiendo de lo puedas traer y claro ya es buscar ahí el perfil del tueste que quieras con respecto a la tasa que quieras desarrollar pero claro tú tuestas y al momento o sea tienes que esperar que se desgasifique pero incluso sin haberse desgasificado ya te da bastante cercano el perfil que estás consiguiendo que puedes probar allí ya sabes que te vas a ver a gas por el mismo proceso del tueste del café y allí bueno es más rápido con esperar incluso dos o tres días porque lo pones a secar en vez de lo pones a secar así para que se en bandejas digamos para los que nos están escuchando lo pones en el café una vez tostado a secar en bandejas como el cacao que se seca en patios y así saca todo ese gas mucho más rápido entonces un par de días ya puedes ver y hacer la corrección necesaria pero aquí sí un poquito más lento pero tampoco es el vino ya sí bueno exacto sería más complejo nos vemos en dos semanas ¿no? claro que sí vamos arriba muchísimas gracias a vosotros buenas las de hoy muy ricas yo estoy seguramente estar ahí es que lo tengo cerrado ahora lo veo porque seguramente ahora escribirá yo me despido que son las una y media mire y treinta bueno más puntual imposible que bien y recuerda que tenemos nuevo horario a partir de las doce de doce a una y media si nos pasamos no pasa nada pero hoy terminamos en punto mañana más y mejor a las cinco Mutzik a las siete Piqueres y el miércoles tenemos el Madrid a las nueve y media de la noche previo a las ocho y media muchísimas gracias como siempre por estar allí al otro lado quédate con la mejor música la que te ponemos aquí en Nexa chau chau somos más que una radio nexa FM punto com ochenta y ocho punto dos